Siria, una vez más, sí califato. Quiero comenzar invitando al sabio Nicolás de Cusa, cardenal de la Iglesia de Roma, quien en el siglo XVI echó mano de la geometría para demostrar la existencia de Dios. No sé tanto de geometría como aconsejaba Platón en su academia ni como haría falta en este caso, pero sí quiero recurrir a la tantas veces ignorada, difamada y maltratada geopolítica, como ven, todo nos refiere a la madre Gea, para poner en dimensión lo que implica el conflicto en Siria. Todos los lugares son importantes, ya que seres humanos como nosotros los habitan, pero hay algunos que la geografía, a cuyo conocimiento concede preeminencia de sabiduría el principito, ha ubicado en sitios que en el conjunto planetario resultan cruciales, sobre todo por la importancia de lo que en ellos suceda para el resto del mundo. Y la historia se encarga de recordárnoslo si nos decidimos a no ignorarla, difamarla y maltratarla con espurios propósitos. Siria es uno de ellos y nos ocuparemos de eso, pero para aclarar mi razonamiento deseo establecer un parangón con otro que también ostenta tal peligroso privilegio. En el extremo occidental del ámbito árabe islámico mira al Atlántico y al Mediterráneo y colinda también con el borde oeste de la banda Sahra Sahel, más de cuatro veces el área de la India, en cuya otra punta se halla Somalia, el cuerno de África frente a la península arábiga, y al Océano Índico y sus piratas. Entre medios se halla un cuasi-desierto ecuménico, subpoblado y habitado muchas veces por nómades, en el que los gobiernos de los países con jurisdicción nominal sobre él no están en condiciones de gobernar, ni de gestionar y mucho menos controlar. El gobierno de Arrabal representa un baluarte de estabilidad que al menos asegura uno de los extremos de un ámbito hasta ahora ingobernable casi por definición. Basta mencionar a Boko Haram o a los piratas somalís para entenderlo. Poner en riesgo este sostén implica perder la única punta del ovillo que puede permitir tratar de ordenar esa madrugada. Con Siria sucede algo parecido. Es con el Líbano lo único que queda en el masre oriente árabe de aquellas ilusiones y esperanzas de modernización, tolerancia y convivencia religiosa en un ámbito oficial del laicismo, a las que la desconolización posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial dio vicios de no imposible realización. No es un panegílico de los respectivos gobiernos. Es una constatación de lo que sucede y de lo que podría suceder si no se conserva o reconstruye una gobernabilidad no inspirada en lemas religiosos extremistas, en muchos casos denostados por los mismos dirigentes confesionales del Islam que dicen profesar. Más allá de la aspiración a principios de equidad y justicia que deberían ser compartidos por la humanidad en su conjunto, cuyo fantasma se esgrime como humanitarismo para justificar intervenciones no desinteresadas y que deberían ser puestos en práctica por todos los gobiernos concernidos, y también, más allá del petróleo, la estabilidad y gobernabilidad de todos y cada uno de los países del Medio Oriente resultan objetivos que deberían perseguirse para bien de la paz y la seguridad internacionales. Y no siempre el ejercicio de la fuerza que la potencia militar permite a ciertos países, sea unilateralmente o en conjunto, lleva a avanzar en el camino hacia tales objetivos. Lo sucedido en Afganistán e Irak constituyen ejemplos a un urticante de los resultados que acaban lográndose. Las victorias electorales de Hezbollah en el Líbano y del partido hacia la reforma conducido por el imán Muntada Sadr en Irak hablan por sí mismos. La pesadilla aún no definitivamente eliminada, recuérdese, del autoproclamado califato de ISIS o la pervivencia de Al-Qaeda y sus franquicias constituyen también, a mi entender, bastante prueba de ello. Moabia funda la dinastía Omega y establece a mediados del siglo VII unas tres décadas tras la muerte de Mahoma el califato en Damasco que duraría hasta mediados del siglo VIII una centuria aproximadamente. Hijo de Abusufián, uno de los potentados de la Meca opuestos a Mahoma que cambia luego y pasa a apoyarlo. Es decir que este califato es la revancha de los poderosos antes denostadores del profeta aunque emparentados con él y pertenecientes a la misma tribu, al Correjo como lo eran los abasís que al arrebatárselo lo trasladarán a la capital que fundan al efecto Baetat. El arrebatárselo significó también exterminarlos con todo y familia. La dinastía Omeya, no obstante, no desapareció por completo ya que uno de ellos, atravesando el norte de África, fundó primero un emirato independiente que luego instituyó como califato en Córdoba en la península ibérica y perduraría hasta el primer tercio del siglo XI. El esplendor y riqueza de los Omeya constituye la primera manifestación de una cultura árabe urbana compleja y sofisticada que continuaría en Córdoba, Bacá, del Cairo y otras ciudades, que tuvo su auge cuando Europa se hallaba en condiciones bastante más primitivas a excepción de su influjo en la península ibérica o de lo que se ha dado en llamar el Renacimiento Carolingio. Ya hay un jaltún en el siglo XIV que estima estar viviendo una decadencia que fundamenta en sus prolegómenos, señalando que son las muestras de arte y cultura las primeras en desaparecer ante la pérdida del poder. Es esa sombra de esplendor la que aún añoran los árabes y los pueblos imbuidos de su cultura y religión, un pasado que no por glorioso deja de serlo, cuyo ámbito abarca del Pacífico al Atlántico y perdura del siglo VII hasta hoy. Ello permite comprender el porqué del atractivo que tuvo la pretendida reinstauración del califato por quien asumió el nombre de Abu Bakr al-Baghdadi, con hondo sentido simbólico al aunar al primer sucesor de Mahoma, su suegro, y el gentilicio de Bagdad, según la sede califal. Hay otra singularidad vinculada a la proclamación del califato de Moabia en Damasco. Ella implica y coincide con el gran sisma musulmán, entre la shia, literalmente secta, iniciada por los seguidores de Ali, yerno de Mahoma, y sus descendientes, y la sunna, que además de dar primacía al conjunto de los jadises, dichos y anécdotas de Mahoma transmitidos por sus contemporáneos y recogidos con posterioridad, no reconocen a aquellos como únicos sucesores legítimos del profeta. Fue la sunna quien se impuso y es hasta ahora mayoritaria entre los creyentes del Islam, lo que se fabuló respecto de Saddam Hussein en Irak como representante de una minoría suní que oprimía a una mayoría shií, era en realidad algo que databa, como vemos, de los califatos Homera en Damasco y Abasí en Batá, más de un milenio. Los shiís también se distribuyeron por el mundo, además de ser mayoría dominante en Irán, único caso, o dominada como lo fue en Irak y el Líbano, y lo es en Arabia Saudita y Bahrein, interaía. Y su influjo es hoy en gran parte causa de los sangrientos enfrentamientos que desgarran Yemen. Ahora bien, Al-Qaeda es uní como la mayoría de los países árabes, Turquía, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Malasia y otros, y de las filas de Al-Qaeda se desprende el califato de Abu Bakr el-Bakr. La shi'ah no tuvo califas sino imames. El imam es quien conduce la plegaria de los fieles. Fue la primera tarea que al sentirse impedido y en su lecho de muerte, Mahoma le confió a Abu Bakr, de ahí que fuera designado el primer califa. Según el Corán, todo hombre es califa, vicario de Dios, pero a efectos sociales, prácticos y para conservar la armonía común y evitar la fitna, caos, se hace necesario elegir entre todos a uno que asuma esa dignidad de modo eminente. En este contexto, Abu Bakr al-Baghdadi proclama la restauración del califato que había sido suprimido por decreto del gobierno turco, ateo y republicano de Ataturk en 1924. Lo hace en la Mosul arrebatada al gobierno iraquí. Se extiende luego a Siria y tiene ahí una segunda capital en Raqqa. Dentro de los territorios que domina, atiende a sus pobladores, proveyendo a los servicios básicos y la alimentación, eliminando a los shihis, cristianos, yesidis u otros considerados infieles o apóstata que hubieran tenido el infortunio de quedar bajo su férula. Esto fue el Isis o Daesh por su sigla en inglés o árabe respectivamente y fue militarmente derrotado y vencido primero por la caída de Mosul luego por la derraca. A eso se alude con el título Siria vuelve a no tener su califato aunque esta vez no le haya sido arrebatado al endeléufrates más bien al revés duró en su territorio más tiempo. La destitución de Isis fue alcanzada por una coalición de fuerzas dirigida por la principal potencia de Estados Unidos que se mantuvo no obstante bajo la apariencia de no enviar tropas aunque brindando a tal fin el apoyo de todo su poderío. Entretanto Siria en esa división que ilustrábamos entre Sunnis y Shihis pese a pertenecer su población mayoritariamente a los primeros el gobierno de Damasco está desde los años 70 del siglo pasado en manos de un alawí secta musulmana de oscuros orígenes que data de la edad media y se concentra en la costa al norte de Siria alrededor de la taquía miembro pues de una minoría como los cristianos a quienes protege o al menos no ataca abiertamente. Los alawís fueron forzados ante el rechazo suní y la amenaza occidental a volcarse a los shihis quienes tanto desde Irán como desde el Hezbollah literalmente el partido de Dios del Líbano lo recibieron con fraternal beneplácito. El padre de Bashar el Asad Hafez se consideraba tan musulmán como cualquiera y probablemente nunca hubiera escogido esa opción. Pero es lo que sucedió. Además su base de apoyo político era fuera de sus correligionarios el partido Baas de tendencia laicista fundado por un cristiano en los años 40 del siglo pasado y que también gobernaba el Irak de Saddam Hussein. La importancia de esto radica en que permite si no quizá comprender al menos vislumbrar ciertas singularidades que conciernen a Siria y tratar de explicar su situación y circunstancias en el contexto actual. Todo parecería haber comenzado en lo que se dio en llamar primavera árabe. En aquel momento ciertos grupos sociales creyeron tener la ocasión de alcanzar libertades semejantes a las disfrutadas por los habitantes de otros países que conocen por la televisión tener una participación efectiva en el gobierno y también en el manejo de sus riquezas. Debe recordarse que son las élites a veces de confesión cristiana del majre árabe las que impulsan entre fines del siglo XIX y principios del XX la Nazga risorgimento árabe que rescata su lengua y su cultura. El poeta Gibran Jalí Gibran conocido internacionalmente es un buen ejemplo de lo que decimos. El movimiento inicial de protesta incluía a mujeres y a miembros de distintas confesiones y proponía una revuelta no violenta ni sectaria tal vez escarmentando de la virtual aniquilación de la sublevación de los hermanos musulmanes por Jafe Selassar en los 80. Comenzado en marzo de 2011 la brutal represión que el alarmado régimen de Damasco impuso a manifestantes pacíficos y el despliegue de milicias sobre todo a laguitas inspiró un sesgo sectario al movimiento. A mediados de años los suní opositores del Assad tomaron las armas lo que derivó en nuevas masacres y más enfrentamientos con comunidades suní acorraladas en áreas estratégicas así como de localidades en el norte habitadas por chiís leales a Damasco. El corte dinástico del gobierno de Bayar el Assad y su condición minoritaria no deben obnubilarnos la posibilidad de que quizá como vestigio de la secularidad multiconversional originaria del partido base junto a lo que fueron el Irak de Saddam Hussein Egipto de Nasser y el Líbano que aún subsiste constituye el último vestigio testimonial de una sociedad árabe abierta a cierta modernidad sin perjuicio de su identidad tradicional como la que había inspirado la Nazca. Ajela a dinastías también más o menos inventadas nacionalismos calcados de designios que las potencias coloniales impusieron a sangre y fuego según sus intereses restos ideológicos de movimientos de liberación de los 60 y 70 del siglo pasado y caudillos crecidos al abrigo de esas circunstancias de los que podría considerarse un epígono al acto proclamado califa de Isis. Ese gobierno por minoritario se ha visto desde un principio obligado a negociar con otras minorías las que serían probablemente avasalladas por una dirigencia legitimada por su condición mayoritaria en este caso sunni que concitaría el apoyo de regímenes que comparten y promueven esa rama del islam. Los clérigos wahhabis de Arabia Saudita y aquellos ligados a otras monarquías del Golfo contribuyeron a debilitar el núcleo civil de la sublevación promoviendo y fomentando a rebeldes salafistas que rechazaban la democracia proponiendo un retorno a los modos de vida y las normas de los seguidores contemporáneos de Mahón. Enarbolaban el despojo suní por parte de los alawís apostas y sus aliados y no tardaron en anular virtualmente a los participantes secularistas impulsores del movimiento inicial. Así nace por dar un ejemplo el grupo Yais el Islam ejército del Islam con reivindicaciones fantasiosas de la dinastía omeya fundada por Moabia a través de su califato como parapeto contra el avance Xi tal como había sucedido en el siglo VII. Ese apoyo saudí y otros en el Golfo fue aflojando a medida que transcurría el conflicto por presiones de Estados Unidos tanto como por deber atender en el caso de Rial a su intervención en Yemen. No todos los sunís en Siria sin embargo estuvieron o están en contra de Al-Assad. ISIS contribuyó aterrorizando lo que pudiera quedar de clase media en el devastado país. Muchos prefieren una relativa estabilidad bajo la éxida familiar de los Assad al caos total. Una proporción desconocida pero significativa de su NIS permanecieron o se desplazaron a áreas bajo dominio gubernamental y sus intereses pueden que coincidan con los del régimen o lo hagan preferible a los que conciben razonable e inevitablemente como una alternativa islamista. Otros han tratado de mantenerse al margen o no opinar por temor a represalias quienquiera fuese que les tocó de amo. Finalmente debe recordarse algo que a veces la juventud de varios países surgidos tras las dos guerras mundiales y el proceso de descolonización solar. Se trata de entidades geopolíticas e históricamente muy antiguas en este caso de las más antiguas registradas que a través de sus diversos avatares han conservado rasgos tradicionales milenarios que aún se vivencian en la vida cotidiana y en la trama social. Para lo anecdótico de esta supervivencia tomemos la palabra castellana mezquino que viene del árabe mezquín con un sentido de pobreza y vulnerabilidad cuya raíz es el Mushkenun del código de Hammurabi aplicado a quienes participan de una condición semejante a la turpitudo del derecho romano y que abarca por ejemplo actores y prostitutas entre otros. En Siria las familias poderosas lo son desde hace mucho tiempo y han sorteado las más variadas peripecias para conservar su poder y prestigio es decir que han convivido con los asas como sus antepasados con tantos otros y los asas han tratado de que jugaran a su favor o al menos que no se les pusieran negociando esa anuencia o apoyo en el más concreto y crematístico de los sentidos. Él lo ha permitido preservar cierta apariencia de gobernabilidad por una parte y por otra que el gobierno de Damasco lograra conservar mediante representantes cuidadosos de los vínculos locales mencionados una cierta apariencia de dominio. Esto se ha visto consolidado con la derrota de ISIS. Moscú atento al cariz que tomaba la situación en Siria y haciendo la oportunidad que se le brindaba de asegurar su acceso al Mediterráneo levantino a la vez que tratar de pararle los pies a Estados Unidos especialmente desde la asunción de Trump tomó cartas en el asunto. A partir de ese vuelco los gobiernos que inicialmente los habían sostenido dejaron a los rebeldes a su suerte. La volvulidad del apoyo de Turquía Jordania y los países del Golfo evidenció que los consideraban instrumentos de sus objetivos y no aliados en lo que nunca llegó a conformarse como una identidad sunni común y transnacional en contraste al apoyo exterior recibido por Al-Azhar bastante más constante y mantenido de Irán y Rusia de entonces y hasta ahora. Turquía por su parte enfrenta el problema kurdo que subyace a todas sus consideraciones. Los kurdos mayoritariamente sunnis recuérdese han sido decisivos por su acción tanto en Irak como en Siria primero para impedir que Isis avanzara más de lo que lo hizo y desde que el apoyo exterior se fortaleció contribuyó decisivamente a su derrota y los kurdos a diferencia de los armenios no padecieron un genocidio quizá por ser musulmanes pero tampoco consiguieron una identidad territorial como aquellos bajo la protección del paraguas soviético. Ankara no está dispuesta a permitir ni siquiera una autonomía kurda como la del norte de Irak tras la primera intervención de Estados Unidos y que persiste hasta ahora en los territorios sirios de su frontera sur que es donde la población siria kurda se concentra. Estados Unidos debe reconocimiento al esfuerzo y valor de las milicias kurdas que tanto y tan decisivamente han influido para lograr la derrota militar de ISIS. Por otro lado tampoco puede desoír a Turquía miembro de la OTAN y que visto lo visto ha comenzado a inclinarse hacia Rusia aunque esto signifique consolidar el apoyo incondicional que esta presta a su vez al gobierno de Damasco no obstante la mala relación que existe entre Erdogan y Al-Azhar. En este momento pareciera que Estados Unidos considera desentenderse de Siria. Esto sería peligroso sino catastrófico porque aún derrotado militarmente y privado de sus dominios ISIS no ha desaparecido como impulso o aspiración del mismo modo que no lo han hecho Al-Qaeda y sus franquicias por todo el mundo de Filipinas a África norte o sur del Sahra-Sahe. Y los desastres derivados de las retiradas más o menos tempranas de Afganistán e Irak están demasiado a la vista para que sea necesario comentarlos. Dentro de Siria la distribución del dominio efectivo del territorio no obstante los indudables avances y logros alcanzados por el gobierno de Damasco dicta mucho de ser definitiva y estable hacia el interior y singularmente en el área de la Eufrates cercana a Derezzor. Israel por su parte aprovecha para bombardear el sur pretextando su seguridad. Y los kurdos se encuentran con que han sido utilizados y desechados por lo que contemplan como esa clase media remanente que mencionamos la posibilidad del amparo de Damasco especialmente frente a Turquía que no hace tanto invadió y masacró en la localidad fronteriza mayoritariamente kurda de Afrin el territorio shirio. A la vez y una más poco ayudan a estabilizar la situación los bombardeos con muestra de potencia como el perpetrado por Estados Unidos Francia y Reino Unido argumentando un presunto ataque con armas químicas por parte del gobierno de Lhasa lo que ya habían hecho hace un tiempo sin que pudiera ni entonces ni ahora establecerse con certeza la autoría y en este último caso ni siquiera si hubo efectivamente armas químicas involucradas. Robert Fiske de The Independent de el inglés Dixit. Los embustes por cadena y televisión internacionales con las Naciones Unidas como estudio de grabación en casos anteriores restan además credibilidad al argumento. Lo curioso de todo esto es que quien ha salido fortalecido regionalmente es precisamente la Bête Noir de Estados Unidos y Occidente en general Arabia Saudita e Israel la República Islámica de Irán y ante una eventual reconstrucción de Siria el otro anatema para Riyadh con Al Jazeera y base militar de Estados Unidos. Este fortalecimiento de Irán percibido como un peligro es quizá lo que hay detrás del retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear anunciado por Trump y fogoneado desde hace tiempo por el gobierno israelí de Netanyahu. Ante tan inquietante y desolador panorama y sus perspectivas resulta en mi opinión significativa e importante la necesidad de preservar la escasa y frágil gobernabilidad que aún dura habiendo por el momento eliminada la amenaza material que ISIS protagonizó tratando de no añadir nuevas aristas a un conflicto que podría extenderse a escala regional de Irán a el Líbano de Turquía a Arabia Saudí sin olvidar el pedernal la yesca está servida de este forzado convivio que la geopolítica impone el Estado de Israel y su pugna con los palestinos. Mientras sería vil y evocando los términos de Camuray también mezquino omitirlo. En todos esos lugares viven aún aunque mermados los descendientes de los cristianos que creyeron en Jesús y siguieron a sus apóstoles hace unos dos milenios y su suerte parece a veces ser algo peor que la del resto de la población que ya es muy mala y especialmente al parecer la de las mujeres. En cuanto a la castigada Siria lo menos grave sería que se calmen las aguas y el gobierno de Damasco consiga eventualmente mediante algunas concesiones continuar afianzándose con lo que Irán y Rusia contarían con un aliado firme si es bien agradecido y probablemente lo será Boris Nolens y Occidente habrá perdido aún otra oportunidad y esmaltado con brillantes colores ante los musulmanes en general y los árabes en particular su retrato de ceremonia como el opresor. dando lugar así ojalá que no más temprano que tarde a cualesquiera futuros al-Qaeda ISIS y afines. Lo más grave lo es tanto y tan conforme a la más perversa versión concebible de la ley de Murphy que es preferible no pensarlo y aunque suene a frivolidad es realismo. Gracias. Gracias.